¡Suscríbete al canal! Ya empezamos mal No, me vienen pillando, preocupo Yo volei alto, me caí ¿Me estáis hueleando, bro? ¿Cómo se cayeron? ¿Por qué no me ibas peleando con las pelotas viejo? ¡Las pelotas! ¡Mira ese tubo papu! Ya estáis papeados con estas carreras No, primero es que las juego Porque hay un punto en la mitad de la... Para que te la peguis Espérate Oye hueón, que hueón Esta hueón no se acaba nunca ¡Que buen tubo, man! ¡Oh! ¡Oh! Muy buena esta hueón No, esta hueón no piensa acá Esta ya estáis en el tubo, wey Si Si Es que fue peor con la segunda parte del tubo Ya llegué a esta parte Uh, pase cagando Yo se lo mantengo acelerado No más Choqué con el techo, hueón Si Ya, bajé Esta buena la carrera, hueón Otro tubo más, hueón Eh, cabrón Banja, no quiero asustarte, pero... Estoy detrás Va a ir cerca a mí, hueón ¿A qué le decís? Chántasela y pégasela Ah ¿Qué hueá? Porque así sabe que va a acabar Oh, que... ¿Chocaste en el techo? Si Si, yo les dije que choqué en el techo No, yo... No... Yo pase cagando a barrer el techo, hueón De hecho llegué al principio Oh, que onda la caída, hueón ¡Woooh! Estoy hueleando aquí Llegamos hasta el piso, hueón No estoy libre de carrera, hueón No estoy libre de carrera, hueón Puta, yo voy de lo último, hueón Estoy dando la cacha Está bien, hueón Viera, me marca el sentido contrario, hueón Está buena, hueón Está buena, hueón Casi me la pongo Hace alusión por lo menos al título ¡Oh! 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 ¡He pegado! ¿Qué estoy pegado? ¿Dónde? En el poste al lado de la... De cuando terminó ahí la serpiente Oye, no queréis frenar un poquito para encontrarnos Yo todavía no termino de serpiente, no ¿Me estáis hueleando, Benja? No, pues si pasé cagando para arriba, hueón Muy rápido el auto, hueón Yo no choqué en el techo Sí ¿Pero cómo no chocaste en el techo si no hay más arriba que el techo, hueón? Sí, no, sí hay una pasada, hueón Te estoy diciendo que yo pasé arriba ¡Ah, hay! Murió la carrera, hueón Che, tu madre, me la pegué ¿Vais ahí? Me la pegué Me la pegué en... Como en el segundo parte de la serpiente ¿Es que hay una segunda parte de la hueón? Sí Ya, ahí me la pegué en el 3 O sea, igual O sea, igual Va a ir... Va a ir terrible lejos entonces Estoy como por pillar ahora el Benjabo, ¿no? Ajá Yo recién voy a llegar casi a la segunda parte de la pertencia Ya choqué en el techo, ya Puto, otra vez sentido contrario, ¿qué hueá? Jajaja El Benja cagó Cacha, pues ya había pasado toda esta hueá y tuve que hacerla de nuevo, hueón Las carreras cuyas que elegí, hueón La del picao, hueón La del picao La del picao Lo mismo digo, hueón La del picao Alguien me pasó, hueón, alguien me sacó una vuelta Me estáis hueviando No ¿Cuántas vueltas son? Yo le saqué la vuelta No ¿Le saqué la vuelta? Ahí viene, hueón Cacha, pues ya había pasado esta hueón, mentira, mentira Lo contrario, hueón ¿Y por qué? No sé, hueón Ahora no tomó el punto ¿Qué? Venga, hueón Te saco una vuelta de lo peor que no puedo creer Ah, es verdad que voy a la terminación, hueón La reiniciamos un instante, ¿o no? No, métetela por la raja No me gustó pero es que el auto que utilizais tambien fue weon el proto es bueno es mas malo para tomar las curvas mira como se derrapa no si el proto es bueno pero el proto si es básico weon el personalizado es malo el diguitos eh yo voy a hacer la otra weon ahi ya ganaste tio? no si estoy casi terminando ah estas con el proto tambien? si weon osea el proto es la luz si weon con el proto yo mando weon oi ya escuché la como se llama? no se en que estan las generaciones de ahora te lo prometo no cagaste p*** oye que no se en que estan las generaciones no 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 sigue por ahi no dale por la pista por la calle por la calle tiene que tocar mal el p*** p*** y por eso no 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 sigue por ahi no había agachao no había agachao y ahora si cago el diego osea el venha no me saco tantas ventajas sin el diego weon 16 segundos ves estar ahi no mas pero no lo tomo el punto weon estás a c**o si si que paso, que paso amiguito Sin comentario Sin comentario Ya weón Deja la estafa Que no te elegiste el proto Se me corrió Tiene pinta de terribles lo que era que raro Que son maricones weón Pensé que te la había Pensé que te la había Pegar weón No Ya empezaron los tubos Por qué tomar No sé yo No sé yo Tengo que saltar todo de vuelta Buena ¿Por qué hay tan rápido? ¿Quién? ¿Quién? No sé Pero aquí vale alto weón Oh esta terrible Está como vuelta y vuelta weón Está como la serpiente No ya me mareé Chau Nos vimos No sé yo Yo solo le dejo que vaya para adelante Nomás Es que no voy a tener que hablar Porque si no se cae weón No Yo dejo que siga A la vida Tú vaya la vida Sigo el caminito en el que me parecen los tubos Conches Sigo el caminito en el que me parecen los tubos ¿A dónde tengo que caer weón? ¿A dónde tengo que caer weón? Allá Allá Vamos bien Oh la merda Oh la merda Oh te la encargo enja weón Chutu Oh Oh Uff Men No Morí Te la encargo enja la que viene Llegaron ya no? Ahí está No sé si el Diego al vejo O el que va por el Lumin El Diego No 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 Ah ya se la vi weón Ya lo di Lo salí Lo hice Lo hice Aquí también Ahora tuyo No La última La última saliste volada porque no alcanzó a volar o no? Si Si también Menos mal que alcanzó a agarrar el treno Si bueno Si bueno No me di la vuelta No se lo va al duplo Jajaja Te dije Venja prepárate Ahí no termina nunca No creo que no ahí viene Puta El jo el Тогда ahí vi al vejo volando Jajaja Lleguito Tiring NOOOOOO Sí, giren Tim, 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 tim... no, mira Diablo que viene ¿Qué paseo? AHHHH, me voy chao, we mo No Tu carrera es culeada, me da la encallampa, we mo No, me pasó, we mo ¿Cómo no voy a hacer el looping? No se me dan Y Benja se fue Está bien Lo mismo digo Es un macho, acepta cualquier reto Y no lo deja hasta que lo completa Hasta que le parece no calificado Exacto Este el dio apaña Ahí se nota quien es cheater y quien no Ya empezamos aquí con guay rara Autocontrolate mierda Ay el tu mierda Ya lo perdí, lo perdí ¿Te la pegaste? No, que te perdía vos Si Es que me la pegue O sea no me la pegue Me derrape y yo la caga Pero ahora si estamos bien buenos Ahí te vi No me di vuelta Que buen pack Que buen pack Que buen pack Oh listo Invítame Evo Que buen pack Solo hay que decir eso Solo hay que decir eso Se te ha culiado Nada más Interesante 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 ya Falta No, 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 no Ai, muero mamá Nooo, no, no, no Noooo Nooo No había ido, no había ido el auto Wow, brígido Ya poco sé, es tu momento Es tu momento de pegarte, la verdad Podría ser, podría ser ¿Vení en el tubo? Ya lo salí Con el looping Ah, venían las pistas, venís pisteando Como un rey, como un campeón Como un campeón Bueno, me equivoco y me voy a pasar Te equivocate Ni cagando, hermano Casi me la pego El maricón Benja ¿Qué se siente? Puede que yo me salga de la carrera Puede que me salga de la carrera Pero no me voy del juego No, ya se le tiró Ya me voy Me lo dijiste, me voy Es así como Vemos la cagoneada Monumental Del Benjam ¿Qué opináis de Golben? Dando cátedra Últimas palabras Dando cátedra Dando cátedra Dando cátedra Dando cátedra Por eso Dando cátedra Listo Adiós